Las breves de la información, algo inaudito. Miren, yo pensé que ya no podía estar peor allá en lo que es este en Talibán y estas son las consecuencias de Estados Unidos en el aspecto de intervenir, no terminar esto, no llegar a unas negociaciones, es algo interesante lo que está pasando. Es un paquete de prohibiciones, tanto para hombres y mujeres, pero bueno, eso de hombres entre comillas, porque ahí en este el artículo 22 prohíbe, por ejemplo, en el hombre el uso de corbata, afeitarse o recortar la barba por debajo de la longitud. Hasta eso no puedo decir que sea algo malo para el hombre. Ahora bien, para la mujer esto se pone peor. Los talibanes prohíben el sonido de la voz de mujer y marcan lo que es el hijab, el hijab como innegociable, es decir, tu atuendo no es negociable, es una nueva ley para la prevención del vicio. Estos personajes es algo interesante. Yo pensé que solamente era pues que no podías a pues ahora sí gemir a ciertas palabras, articular, no, no, te están diciendo no hables, no hables y me río por por la este por la pues que no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, las medidas draconianas de los talibanes para socavar los derechos de la mujer, pues esto va aumentando con la prohibición de una ley que le impide hablar o mostrar su rostro en público. De por si esto del rostro, pues ya lo estás viendo en pantalla, ya era era un show ver, o sea, mínimo ver si era un hombre o una mujer o que estaba ahí dentro de ese atuendo. Bueno, la nueva normativa considera la voz de las mujeres íntima, o sea, por lo que no se debe escucharse cantando, recitando o leyendo en voz alta en público. Es la nueva ley. La prohibición forma parte de un paquete de leyes ratificado por líderes supremos del régimen de, bueno, de Afganistán y afecta principalmente las libertades personales y prácticas religiosas, limitando al al el aspecto personal de hombre, lo que te acabo de comentar, ¿no? Del bigote, de la corbata, pero, o sea, no vas a comparar eso con que no hables, o sea, y bueno, eh, tanto hombres y mujeres, su comportamiento en el espacio público y transporte. Desde que se tomaron, eh, bueno, desde que regresaron a, pues, a tomar el control del ejecutivo de respaldado por Estados Unidos, los talibanes han ido desterrando a la mujer, niñas de la sociedad, prohibiéndoles ir a la escuela, y mucho más a la universidad. Bueno, también les han prohibido poner negocios, es todo un relajo. Esto es algo interesante que dejaron un problema estos personajes de Estados Unidos, porque se supone que tendrían que haber, este, entrado, y reconstruir un estado posbélico, a, o mínimo, hubieran hecho una tregua. Era de esas pocas veces que uno estaba de acuerdo con Estados Unidos, y como que de repente, pues no, no pueden hacer absolutamente nada, e inclusive, tanto es la mala organización estadounidense que dejaron el armamento y celebraron, en aquel momento celebraron, pues, el, el, el aniversario de la huida estadounidense, voy a ponerlo aquí en partes, mientras, oh, lo voy a poner aquí en partes, en el aspecto de que festejaban, adivinen qué, dejaron ahí el armamento. ¿Cómo se te ocurre dejar el armamento? O sea, sacaste al personal, pero dejaste tus carritos, dejaste esto, esto es darle más leña al fuego, y es algo interesante, que el objetivo no era esto, pues, también en Afganistán e Irak era lo que Bush acusaba, ¿no? Armas, armas, y nunca encontraron absolutamente nada. Uno estaba a favor de que, bueno, mínimo, y podían llegar a una tregua en el aspecto de que, oye, este, crea un estado donde también las mujeres tengan igualdad de condiciones, pero vuelvo a insistir, Estados Unidos solamente interviene donde existe un tipo de, pues, de negocio, algo que pueda adquirir, y esto, pues, lamentablemente jamás funcionó, es algo triste lo que está pasando allá, y bueno, están, lamentablemente, las breves de la información.